Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Rusia vuelve a mirar a Kharkov. Análisis de la ofensiva de Putin en el este de Ucrania. Visualización de las arremetidas del Kremlin a la segunda ciudad del país en las últimas semanas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Kharkov, la segunda ciudad de Ucrania, ha sido uno de los principales objetivos de Rusia desde el principio del conflicto. Su ubicación al noreste del país y cercana a la zona del Donbass la convierte en un blanco apetecible para el Kremlin. Sin embargo, las tropas ucranianas consiguieron hacer retroceder a los rusos a finales de mayo, mitigando las arremetidas. Un mes después, Putin vuelve a mirar a este gran metrópoli y a descargar su arsenal contra zonas residenciales, edificios públicos y empresas privadas. En la última semana, la urbe ha sido el objetivo de los misiles rusos en cuatro ocasiones. Solo este miércoles una arremetida ha acabado con la vida de al menos 15 personas. En el video que acompaña esta noticia se explica la estrategia que sigue el líder del Kremlin en su ofensiva al este de Ucrania y la relevancia de este enclave. Además, en el video se puede encontrar imágenes de las arremetidas de la última semana, mapas que ilustran la ubicación de Kharkov, mapas que ilustran las zonas tomadas por el ejército ruso desde el comienzo de la invasión hasta la actualidad, imágenes del comienzo del conflicto cuando los primeros proyectiles impactaron contra la segunda ciudad ucraniana. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Por otro lado, vamos con más información. Esto es Noticias al Día. Nuestro primer panel de testigos, nos acompañan hoy Rusty Bowers, distinguido legislador de Arizona, quien era el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona Republicano. Él fue elegido a la legislatura por primera vez en 1993 y ha servido como presidente desde 2019. Brad Rassenberger es el 29º secretario de Estado de Georgia y ha ocupado esta función desde 2019. Como funcionario elegido y republicano, el secretario de Estado es responsable por supervisar las elecciones en Georgia y por mantener los récords públicos del Estado. Bienvenido, señor secretario. Gabriel Sterling es el jefe operativo de la Secretaría de Estado de Georgia. Él es la persona a cargo de la aplicación de los sistemas de votación en Georgia, responsable de la respuesta a la pandemia del COVID y la modernización de equipos de votación. Voy a juramentar a los testigos. Por favor, pónganse de pie y levanten su mano derecha. ¿Juran y afirman su pena de perjurio que el testimonio que van a ofrecer va a ser la verdad, toda la verdad y solamente la verdad con ayuda de Dios? Gracias por estar hoy con nosotros. Usted es el presidente de la legislatura de Arizona y un republicano conservador. Usted hizo campaña para el presidente Trump de cara a las elecciones de 2020. ¿Se puede decir que usted quería que Donald Trump ganara un segundo periodo presidencial? Sí, señor. Gracias. ¿Y entiende usted que el presidente Biden ganó el voto popular en Arizona en 2020? Sí, señor. De acuerdo con la resolución 503 de la Cámara, se les dé la palabra al caballero de California, el señor Schiff, para hacer preguntas. Presidente Powers, gracias por estar con nosotros hoy. Antes de comenzar con las preguntas que he preparado para usted, quisiera preguntarle sobre una declaración que hizo el expresidente Trump y que recibí poco antes de la audiencia. ¿Ha tenido ocasión de revisarlo? Me llamaron de Arizona y me lo leyeron, sí. No voy a leer esa declaración en su totalidad, pero el expresidente Trump comienza diciendo que usted es un republicano solo de nombre y hace referencia a una conversación en noviembre de 2020 donde aduce que usted le dijo que la elección estaba sesgada y que él había ganado en Arizona. Durante la conversación, lo cito, él me dijo que la elección estaba sesgada y que yo había ganado en Arizona. ¿Usted gustó esa conversación con el presidente? Yo conversé con el presidente, ciertamente no fue sobre eso. Hay partes que son ciertas, pero partes que no lo son. Y lo que le he leído es falso. Cada vez que alguien dice que yo dije que la elección estaba sesgada, eso no es cierto. Y cuando el expresidente dice hoy que usted le dijo que la había ganado en Arizona, ¿es eso falso? Eso también es falso. Señor Bowers, entiendo que después de las elecciones, y no sé si esta fue la conversación a la que se refiere el expresidente, pero después de las elecciones, usted recibió una llamada del presidente Trump de Rudy Giuliani, donde hablaron del resultado de las elecciones presidenciales en Arizona. ¿Puede usted hablarnos de esa llamada? Y si el expresidente o el señor Giuliani plantearon alegaciones de fraude. Gracias. Mi esposa y yo regresábamos de la iglesia, fue un domingo. Estábamos en el estacionamiento de la casa. Recibí una llamada de un colega diciendo que la Casa Blanca la estaba llamando a ella y a mí, y le dije, si recibes la llamada, por favor, tratemos de responder juntos. De inmediato vi que me estaban llamando de la Casa Blanca, tomé la llamada. Me imagino que fue la operadora de la Casa Blanca, y que espere por el presidente. El presidente, el señor Giuliani habló primero, saludos cordiales, y luego vino el presidente Trump, y comenzamos la conversación. Durante la conversación, usted le preguntó al señor Giuliani por prueba de estas aseveraciones de fraude, en múltiples ocasiones, así es. Y cuando usted le pidió evidencia en este sentido, ¿qué le dijo? Dijo que tenía pruebas, y le dije, ¿tienen nombres, por ejemplo? Habló de 200.000 inmigrantes ilegales, de 5 o 6.000 personas muertas. Le pregunté, ¿tienen los nombres? Sí. ¿Me puedes dar los nombres? Sí. El presidente interrumpió y le dijo, Rudy, dale lo que está pidiendo. Y él dijo, lo voy a hacer. Y esto ocurrió por lo menos en dos ocasiones. El señor Giuliani decía que había cientos de miles de indocumentados que habían votado, votos atribuidos a personas muertas. Y usted le pidió evidencia, lo hice, y en algún momento recibió de él esa evidencia durante, después de la llamada o hasta el día de hoy, a Bass. ¿Qué se pidió en esta llamada? Se hacían estas alegaciones de fraude, pero había dos cosas que querían que usted hiciera. Primero, querían que yo permitiera que una comisión oficial del Capitolio pusiera todo en suspenso para escuchar la evidencia y para poder actuar. Y yo me negué. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!